Hola como estas amigo mio, en este video vamos a resolver el siguiente problema Cuando queremos renderizar nuestro video solo se queda en el 0% Y ya esta, y no pasa del 0% La primera solución seria irnos a configuración, irnos hasta la parte ultima de preferencias Irnos aca arriba donde dice video, aca donde pone ram dinamica maxima cambiarlo del 0x2000 Si tu tienes 4GB de ram ponle 2000, si tienes 8GB de ram ponle 4000 Muy bien y luego donde dice aceleracion de gpu de procesamiento de video le damos en desactivado Y una vez le damos aplicar y aceptar y cerramos el proyecto ya guardado Y lo volvemos a abrir el proyecto y ya tendria que renderizar con toda normalidad Muy bien si eso no te ha funcionado pues nos vamos al siguiente Nos vamos a archivo, a renderizar como En mi caso yo querria renderizarlo en este formato Era en hd, internet hd 720p Le daba renderizar y me daba 0% Asi que lo unico que hice fue cambiar de plantilla basicamente Lo unico que hice fue buscar el mismo formato de mp4 Le di click aqui y busque esto que es las mismas medidas del video Que seria 1280x720p 30p no se que sera eso pero bueno Y luego solo le daba renderizar Y listo ahí esta ya habria empezado el renderizado normalmente como antes era La verdad que estoy muy contento porque lo hice a la suerte y funciono por suerte Asi que nos vemos en la proxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!